William H. White fue un urbanista, sociólogo, analista organizacional, periodista y observador de personas estadounidense. Es el mentor de Project for Public Spaces debido a su trabajo fundamental en el estudio del comportamiento humano en entornos urbanos. Mientras trabajaba con la Comisión de Planificación de la Ciudad de Nueva York en 1969, White comenzó a preguntarse cómo estaban funcionando los espacios urbanos recientemente planificados, algo que nadie había investigado previamente. Esta curiosidad llevó al Street Life Project, un estudio pionero sobre el comportamiento de los peatones y la dinámica de la ciudad. White caminó por las calles de la ciudad durante más de 16 años. De la forma más discreta posible, observó a la gente y utilizó fotografías en intervalos de tiempo para trazar las vueltas de los peatones. White ha observado cómo la gente utiliza las calles y los espacios públicos. Aunque la ciudad trata del diseño y la gestión de los espacios urbanos, su verdadera fascinación es la vida y los rituales de la gente en las calles. Para él, la calle es un escenario. Fue autor de varios textos sobre planificación urbana, diseño y comportamiento humano en varios entornos urbanos, entre ellos, The Exploding Metropolis, Cluster Development, The Last Landscape y The Social Life of Small Urban Spaces. White escribió que la vida social en los espacios públicos contribuye fundamentalmente a la calidad de vida de las personas y de la sociedad en su conjunto. Black escribió que la vida social en los espacios urbanos, Black escribió que la vida social en los espacios urbanos,